¡Hey muy bien! ¿Qué es lo que se ha comentado? Yo os traigo un nuevo vídeo Estamos con más Call of Duty Black Ops Cold War Sabéis que justamente ayer salió la beta de nuevo En este caso está para PC Así que pues estuve jugando un ratillo en directo De hecho justamente estaré jugando ahora en directo O voy a encender prácticamente nada el directo Así que pasad por ahí Y bueno, el caso es que han metido un nuevo modo de juego Que es como una especie de mezcla entre botín de Warzone Y Blackout, Alcatraz Así que pues me divertí bastante jugando este modo de juego Además la beta en PC pues va mucho más fluida Mientras estaba grabando y haciendo streaming Lo puse todo al máximo Iba a 140 FPS más o menos Y la verdad es que fue bastante guay Luego de hecho estoy jugando algunas partidas multijuegos normal Saqué una racha de 20 también que tendréis por el canal Así que bastante bien Y para explicar un poco en consiste el modo de juego Es como una especie de mini battle royale En el que hay como diferentes bombas O vamos a decir bidones de uranio Contenedores de uranio Y cuando matas gente o looteas Porque hay cajas por el mapa también Es como que tienes que recoger el uranio Y tienes que llevarlo a la bomba o al contenedor Y cuando tienes 20 creo que son Puedes colocar una bomba y te da más puntos O sea el objetivo es colocar uranio Y plantar bombas Y cada vez que haces algo de eso Pues sumas puntos Es un modo de juego en el que compites Contra otros equipos O sea eres un equipo de 4 Creo que no sé si se pueden 5 Y somos como unos casi 10 equipos O algo así Bastantes equipos Así que el primero que llegue a la puntuación Estimada pues gana la partida Era la primera partida que jugábamos Justamente tanto la beta de PC Como este modo de juego Así que estuvo muy chulo El final sí que es verdad Que el servidor empezó a laguear Con lo cual lo he cortado un poco Pero en general el gameplay moló un montón ¿Cómo veis la beta en PC? ¿Veis alguna diferencia? Estoy jugando donde clave y ratón Sí que creo que se ven poco mejor los gráficos Pero evidentemente no llegan al nivel Ni vamos ni por asomo De modem warfare Así que nada gente No me enrío más Y espero que os mola el gameplay ¿Qué es esto el Warzone? ¡El Warzone! ¡Ojo el Warzone! 150 voy ¿Qué es esto tío? Qué es el nuevo modo Y la gente decía Mira un nuevo mapa Chavales saltamos ¿Dónde saltamos? ¿En quarry? ¿Qué compones? ¿Dónde? 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 ¿Dónde se marca? ¿Dónde se marca? Aquí ¿No? 井jate ¿Dónde voy? Tú que bajas Te rápido Cae esto Oye esto es súper raro ¡Ey! Tienes uno al lado Tienes uno al lado Tienes uno al lado No puedo marcar Esto va fatal Está muy mal hecho ¡Ojo que guapo! ¡Esto es Warzone! Hay blindaje y todo ¿Rellivo? ¿Rellivo? Es una copia barata ¡Es Warzone! Tengo el uranio ¡Tirao! ¡Muerto! Casi abatido Casi abatido ese Rellivo borrasca Tienes que mirar a la gente para revivirlos ¡Entra uno! Dame chapas Cuidado que te matan de enfrente ¿Cómo se cura aquí? Con el 4 era ¿No? Pero no tengo chapas ¿Tú que no se abre esto? Tiene un suministro aquí Hay uno arriba En el tejado Chavales estoy aquí ¡Oh! ¡Sniper! ¡Voy voy voy! Tengo uno aquí Rápido rápido ¿Muerto? ¡Rafle! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Voy voy voy! ¡Revividme por Dios! Tienes que mirarle Daikiri ¿Cómo vas? Estoy a cubierto Lo veo, lo veo por allí Voy Daikiri Me dispara de alguien ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buena! ¡Arriba! ¡Está guapísimo! ¡Ah! ¡Corre, corre la roca! No entiendo absolutamente nada ¡Eh! ¡Puente, puente! En izquierda, ¿eh? ¿Dónde está Flex disparando? No sé... ¡Aquí tenemos uno detrás! Vale, ha batido, buena Me meto en la casa Me meto en la casa con Daikiri Sí, eso lo he hecho yo, creo ¿Qué pasa? Deposita uranio Hay que matar gente y depositar uranio, ¿no? Es que no hay chapas, tío Ah, es tres tú Salgo a tradear, salgo a tradear Están por aquí, creo Es terrible Oye, que estoy más perdido, tío He de pusitado uranio, he de pusitado uranio Ah, izquierda, está aquí Son dos, son dos aquí ¡Que me rematan! Me remataron ¿Salgo otra vez? No me puedo subir en el coche No me puedo subir en el aire Ah, salgo otra vez ¿Eh? ¡Gol! Oh, una chapa Me la meto A ver Hay chapa también Esto es Warzone Esto es Warzone, por dios Pero tengo chapa ¿Dónde está chapa? El micrófono es disponible ¿Me ha batido? Está reutilizadísimo Tío Oye, ¿las placas cómo se ponen, tío? Con el 4 ponía, pero... Pulsando el triángulo yo, no sé Es igual que un Warzone Tengo uranio Yo me tengo que cambiar en un momento esto, tío Yo estoy flipando No sé qué está pasando Los gráficos los tengo así Porque los tengo yo bajados En este momento, tío Es una demo de Warzone esto La E, la E ¿Dónde está la E? ¿De aquí y dónde están? Cuerpo a cuerpo es la V Interactores la E Vale, ya está Ya está, chales Yo estoy ready Tengo que ir En la parte de aquí tengo gente Estamos jugando Free Fire, chales Free Fire La verdad no sé Esto es un modo de publicas Esto no es un modo Battle Royale ni nada No, porque naces de nuevo ¿A de qué le han matado por aquí? Pero no sé dónde Yo he visto una ahí, borracha Quica, quica Quica Yo he visto una también Torreta San, la voy a poner aquí No puede marcar, ¿verdad? No sé Se ha ido en coche Tenía mi buzi, tío Y de repente... Voy a abrir esta caja ¿Esto qué es una caja? Me matan con muchas cosas Oye Con el 4, ¿no? Pasando No tienen ni sonido las chapas de animación No Esto es flipante, la verdad Voy a juntarme con mochillo ¿Por qué se copian tanto, tío? Soy Francesco Virgolini Hola, buenas tardes ¿Se puede volver aquí? ¿Aquí o no, borrasca? Buena ¡Ojo, que de uranio! ¡Pero mira esto! Aquí mucho uranio Bueno, 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 bueno Es como una... un helicóptero ¡Eh! Pongo bomba, pongo bomba Tiro el helicóptero Dale, dale Yo tengo mucho uranio, eh Estoy poniendo bomba, estoy poniendo bomba Yo estoy lleno de uranio Ahí para vosotros, eh Chele Colocada Tengo una aquí Abatido Ayuda aquí, ayuda aquí Activa bomba En D, en D, en D, borrasca Tiene que petar esto, eh Tengo MOAP, tengo MOAP Mira, es el símbolo de la MOAP Ahí está ¡Eh! Ha petado y me he suicidado Estás flipándote Peta súper rápido, eh Me he inmuelo con una MOAP Es uranio ahí, eh Vamos primeros, eh Oye, no pueden hacer con vosotros ¿Qué es esto, tú? Que me maté de cosas aquí, vení, vení Amigo, sí ¿Qué es esto, tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que te mueres Que te mueres, yo me he muerto, yo me he muerto Pensaba que tenía más tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mochila, eh Hostia, uranio Vámonos, uranio Que hay zona y todo Arriba, arriba, cuidado ¿Cómo que hay zona? Arriba uno ha batido Otro ha batido Otro más, otro más, otro más Otro más Pero te han eliminado Aquí están muertos, están muertos Somos buenísimos, eh Yo estoy flipando, o sea Estoy, estoy podrido, tengo peste Pero, bro, ¿cuánto? Que esto te come, tú Que te come, que te come, que te come Eh, hemos activado Hemos activado una nuclear, pone, ¿no? Si Bomba al horario Uranio Cogeme Daikiri No, píllale tú, píllale tú No me dejas subirme Si Coge esa moto, Shoki Si que se puede subir, eh Yo me he subido Eh, le dispara, le dispara Naikiri ¿Qué le dispara? Pero yo no veo nada de lejos No sé No, yo tampoco me cuesta ver a la gente 90 FPS de que voy Eh, han puesto una MOAB Ha puesto una MOAB Animación gratis Estamos a la C ¿Estamos aquí uno delante? Voy ¿Dónde? Voy, voy Voy a disparar con la moto y todo Uhhh Fuiro la C Fuiro la CN Aquí en el puente hay uno, eh Muerto Y uno RCXD Sí Lo he roto Sí, sí, la MI16 es Dios, eh Me han matado Useo Ha batido Ha batado por culo, me arribo con mis chapas Que cojones Es que otro, eh Cuidado Eh, eh, eh Detrás Tu que llevo racha de 15 Tú Yo llevo racha alta también Eh, detenal, detenal bomba sucia Me pone tú Vamos, vamos, vamos Dale, dale, ponla, ponla A mí también Pero hay que irse, eh Hay que irse, hay que irse Que nos morimos Pa'arriba, pa'arriba, pa'arriba Pa' aquí Hostia, corre Ha batido Muerto, muerto Puente, puente, puente Uno, puente Lo doy, lo doy Irse, irse Que peta eso, eh Que os mata Que os mata, eh Hay un radio Toma La moto, la moto Atención Viro ¿Qué es esto? Ah Varios Puente los dos, hostia Me puede revivir aquí, eh No, no, no Si hay que irse Uno arriba, he visto Aquí No, no estoy dentro, estoy fuera Marcada motocicleta Ha batido No, no, no Está petado también, eh Cuidado Ha batido otro Aquí hay mucho uranio, eh Voy a pille cosas Iba 12-0 yo, tío Oye, está bien el modo No sé, está bien Está guapo, tío Está chulo Es un mini battle royal No me he dejado de desplegar, tío Ahora No escucho nada, por cierto Vamos ganando, creo, eh Eh, tiene una de trasflex Muerto Como revienta el M16, por dios Me revienta muchísimo, tío Ojalá la metan en Warzone Pero ya, eh Oh, me dispara alguien Un sniper Ahí al fondo Me meto placa Uf Para caídas Venga, al puto suelo Acatela Lo que no tiene sentido Hay que ir a 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 rápido Lo veo fatal, tío No te lo voy a negar Luna, mato, mato por tu derecha Quiero me deja marcártelo No te lo voy a negar No te lo voy a negar Lo veo como el pudo Veo la moto Mierda Así mejor Así mejor, así mucho mejor Crackeado Ha batido No Pille su moto y nos vamos Oh Recojo a uno Esto es un modo Esto no es un modo Es un modo Sube, sube Vamos Vamos, vamos Vale, voy al monte Madre mía Ha batido uno No tengo balas Hay otro más, eh Otro aquí en el árbol Otro aquí detrás Tengo cuchillo Voy a cuchillarle ¿Buena? Ah no, que me he tuneado lo mismo Ve a cuchillo, tú Me mata No sé, tío, por la espalda El M16 va muy bien Toma Oh, me mata otro Nooo Aquí, aquí Aquí de Kiri, bátalo Vamos Viene otro Delante, eh Otro delante Despliegue aéreo Me muero, tío ¿Cómo? Nooo Bro, me he quedado a 5 de la nuque, tío Podemos salir, podemos salir ahora Te lo juro, tío A 5 de la nuque Mata uno en el aire, tío No, no, no Aterriza que si no no podemos nacer Bueno, despliegue aéreo He matado uno mientras caía He matado uno mientras caía Me he quedado sin balas Que si no me reventaba ahí, eh He matado uno mientras caía Eh, cae otro ahí He matado uno ¡Uno, para uno! ¡Punto, punto, punto! Voy, voy, estoy aquí, estoy aquí No sé que me estás haciendo, tú Sí, ya, sí Otro en el monte, borrasca Entrate A la gente no le gusta, tío ¿Otro batido? ¡Ah, me cao sin balas! ¿Cómo respawneo, tío? ¿Cuánta gente hay aquí, hola? Dale a la R, dale a la R A la R Es poner del aire, tú solo ¿Qué le hicimos, bro? ¡Qué pena, tío! Me quedo a cinco de la nuque, chavales A cinco de la nuque Tremenda F Pero es súper fácil apuntar del aire, tío Muy fácil Tío, pero, tío, si fue por la de mi Y si estáis apuntando a gente que venía del gula, tío ¿Se puede? Sí Han pillado un apache Detrás mía Han pillado un apache Yo voy con Daikiri, eh Sí, hay un apache disparando Me están pegando cuatro tíos Hay gente que arriba en el monte Pegando a Daikiri Es muy rara, tío Allí, enfrente Y aquí hay otro ¿Muertos? A ver, a lo mejor jugar los distintos Es la primera vez que lo estamos viendo Lo del aviso es que va a flotar, ¿verdad? Sí Ah, ya la han puesto Roto de la bomba detenada ¿Roto? ¿Ese? Eh, detrás ¿Quién está conmigo? Acabo de caer ¿Qué coño? Espera, espera, eh Túmbate Tío, ¿qué coño? Acabo de morir de nuevo Estoy medio muerto Yo he puesto un micro Tío, no paran de caerme bombas del aire Te lo juro, yo estoy igual que tú, te lo digo, eh Ahí Daikiri No sé cuál es, yo me lo he cambiado Otro derribado ¿Otro derribado? Vale, ya está Hay que pillar más uranio Han puesto más banderas Hostia Pero no podemos pasar por aquí esta peste Oh, ¿qué hacemos Daikiri? Nooo Por aquí, por aquí A ver Hostia, está bien Hostia, es largo la partida, eh Nuestro grupo va primero, ¿sabes? Sí, vamos primeros Vamos a ganar la primera Tío, no hay nadie ¿Cómo son los marcadores? Yo voy 26-4, voy Hay uno enfrente, ¿lo veis? Oh, tengo un aéreo O sea, un UAV Tira UAV ¡Vamos! Sí, sí, yo los he visto enfrente Hay que depositar en la más cercana, eh ¿Crackeado? ¿Voy? No lo veo Hostia, tengo un drop yo aquí, tío Una urania ¿Un anio? ¿Un anio? ¡Ekira! ¡Ekira! Borrasca, tiene gente por ahí, ten cuidado ¿Tienes un enfrente de Kiri? Sí Tiene bastante gente ¿Tienes uno en el puente de Kiri? O sea, perdón Borrasca abatido Otro enfrente Abatido también, que hay otro Casi abatido ¿Tienes uno? Tengo que ir a la D, eh Abatido también No seré yo buenísimo Tengo uno detrás ¿Me revienta? Uf No sale el para Me voy O sea, las chapas se meten bien Abatido también Mierda tío, no tenía balas Tengo autorreanimación Tengo autorres ¡No, que me remata! ¡No! ¡Cógete el uranio! Ah, le meto Apoyetazo Yo muerto en D, tío Le he pillado, le he pillado Hay que pillar a, eh Tenemos la bandera ahí Necesito una clase de la M16 Tú, 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 la M16 va volando ¿Y uranio? Esto es autorres, ¿no? Autorres para mí Abatido ¿Otra aquí? Me tengo que ir Me tengo que ir Qué lento este sniper ¿Qué es esto? Helicóptero de ataque disponible Lo tiro, eh No tengo nada, tío Abatido uno Abatido dos Muertos, muertos, muertos Let's go, let's go, let's go No sé cuál es para marcar, tío Este es para hacer cuatro, la mierda ¿Estoy metiendo uranio? Yo estoy también metiendo Yo también, yo también Necesito balas, tú, de posible Se puede poner, ¿no? Se puede poner Está lista, está lista, ahí está Vale ¿Nos vamos? Puede detonar, pero tienes que estar fuera, ¿no? A ver Detona, yo la tengo Detona, detona Flex No, no, es por el tiempo Mira, mira, mira A ver Estoy súper raro Yo no entiendo nada Está guapísimo, en verdad, eh Venga, la F, cabrón Borrasca voy Tengo un helicóptero, eh Te está ayudando el helicóptero mío Se controlan muy mal Los snipers Con mando Yo con ratón voy volando Mira, el helicóptero matando gente Listo Esto es finta, chavales Ha muerto una, eh Uy, el uranio que me acabo de encontrar, niño Ah, la centinela se rompe de un culatazo, tío En D tenemos casi depositado, eh Y ahí he muerto yo con un tío que tenía lanzado, eh ¿Ha batido? No por river Bátalo, ah, buena, buena Arriba, rápido Corre, cuidado Tenemos uno al lado, eh Arriba, ¿no? En el tejado ¿Un tiro borrasca? ¿Un tiro arriba? Voy Tengo un tiro aquí debajo Cuidado Tenéis una arriba, eh Otra más Me arribo, me arribo Arribete, arribete Hay mucho uranio aquí abajo, eh Me meto placas Meterlo, meterlo Tengo que quede una arriba, eh Ah, es arriba, es arriba Tillo arriba, no hay nadie Ah, sí ¿Dónde está? A la derecha ¿Está muy tocado? Muerto, muerto, muerto ¿Buena? Bomba socialista Detono yo, detono yo Detonamos Detonamos Nos vienen, nos choquen, nos vienen Camino Estoy, estoy en ello Estoy tumbado, estoy tumbado Está roto, está roto No, que sube uno ¡Cabrones! ¡Corre! Está increíble Tengo que detonarla, tú Me tienes que cubrir Oye, qué lento, por dios No, 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 tienes que sobrevivir tú, Flex Hostia Voy en paracaídas, eh Voy en paracaídas Un DLC Blanco 4, tío Super random, eh Te cae un paracaídas 1 Oye, no está mal, eh Te ha entrado por ventana, eh Te ha entrado por ventana Te ha detonado, te ha detonado, te ha detonado, te ha detonado, tío Te ha detonado, te ha detonado, tío ¡Vamos a morir todos! ¡Aaah! ¡Mierda! Casi salgo Casi salgo, tío Quería salir de ahí Este modo, este modo, la verdad es que me gusta, sinceramente Es mucho más divertido que el resto de modos, la verdad Me voy a hacer mucho con este modo Me voy con mi puta moto, tú a la C Esto lo queda, eh, ¿no? Ah, bueno, C también, sí Hay que ir a C Vale, respawnea con la moto Yo te espero a que esto y respawneo, ¿vale? Espero a que te acerques y respawneo ¿Cuánto vamos, tío? De baja, llevo un montón, tío Se puede ver, eh Voy con Flex, ¿me bajo? Me abro esto yo Hay que looter placas, hay que looter placas Por ahí, mira, ahí tienes una caja, creo, Flex Ené, ené, que la detonan, ené He matado dos No sé, no sé cómo Yo marco porque me lo he cambiado, me cambia el vindeo Tienes mucha gente derribada, ené ¿Dónde? No, 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 pero nos disparan a nosotros Nos disparan, no sé dónde Frente, 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 frente Frente, el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo voy a asegurar Casi abatido, eh Le he roto el blindaje ¿Lo que es? Me voy a colar por su espalda, eh Una nave, una moto, flotando, todo Es que mira donde mires, el gente Tienes una iFlex, eh Tenía Hostia, tiene todo Looter, 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 looter No ha quedado nada, es un liot Otro enfrente, eh No tengo placas, tío Yo tengo una ¿Lo dispara? ¿Un sniper arriba? ¿Ha batido? ¿Otro sniper arriba en el este? Ha batido, ha batido El de arriba, sniper, casi ha batido Y otro, madre mía, tenemos aquí también el monte gente Prefiero la crija Madre mía Chavales, está lleno de gente la bomba, eh Pero exagerado ¿Qué bomba? ¿La bomba? ¿Si está ahí? ¿La única? ¿La única que queda? ¿Tenemos que petar esta, eh? No, está ganado, está ganado, yo creo Está apareciendo en 12, LOL ¿Qué pena? Tú, te hinchas a matar en este modo, te hinchas a matar, eh Sí, porque los tengo yo bajados, coño No, no, yo lo tengo al máximo y se ve bien el juego, yo creo Y a 150 FPS, todo el máximo Todo el mundo se pensaba que este era el mapa nuevo de... Riggaro Claro, que va este, que va a ser el mapa nuevo, yo No ¿Quién piensa eso? Uf, es como laguea, tú Sí, al nacer, al nacer baja, eh Al nacer, da pena, eh No, 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 a mí no me baja FPS no, es lag, es lag Es lag, no, ahora no Es lag, es lag ahora Ya viene, ah, no Están detonándola, están detonándola Helicóptero diario Uh, es lag al nacer, tú ¿Estas partidas cuánto duran, tú? ¿Por qué va tan lagueado ahora esto? Va lagadísimo, ¿no? Se habrá bugueado aquí, gente Yo creo que se ha bugueado, estaba muy lagado Bueno, he matado a uno, al menos Arriba hay gente, un equipo arriba Ya bien Más o menos En el monte, en el monte, colina arriba En el monte mucho, estoy Hostia, tuvo un quemado, a ver, man ¿Ha batido? Voy a sacar esto, tío Bueno, va raro, sigue yendo raro No tengo, no tengo uranio yo, eh Ah, tío de arriba Ah, vale, 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 tío de arriba Perfecto Estoy cargado, estoy cargado Estoy cargado, estoy cargado Estoy cargando aquí ya todo, hombre Victoria Está, está guapo el modo, eh La verdad, me gusta el modo, tío 43-9 Hemos ganado nosotros, eh De todos los que había, eh Esa piedra aquí Esa piedra aquí Esa es larga, ¿no? Esa es larga, ¿no? Esa es larga, ¿no? La verdad Esa es larga, ¿no? Esa es KP Alison